En Tecno Sur te damos lo último de la tecnología y desarrollamos tu creatividad con los cursos cortos que tenemos para ti. Office 2013, Windows 8, Word, Excel, PowerPoint, Internet, Diseño y Multimedia, Diseño Gráfico, Diseño Web, Edición de Audio y Video, Ensamblaje de Computadora y Redes, Horarios Flexibles y al escoger de lunes a viernes o solo sábados. Tecno Sur, calle Lima, 557, teléfono 262137, www.tecnosur.edu.pe Inicio inmediato.